Blanco, está previsto que se construyan más de 300 viviendas de lujo. Más de 2.000 hectáreas, lo decías, a 5 kilómetros de Trebujena, de ese pueblo de la provincia de Cádiz, que pretendían convertirse en foco de turismo de lujo. ¿Qué iba a tener ese complejo? Bueno, pues un campo de golf, hoteles, 300 viviendas de lujo con vistas al Parque Nacional de Doñana. Consumo de agua. Está previsto que este macroproyecto consuma más agua que el municipio que tiene a su lado. En concreto, 850.000 metros cúbicos al año. Esto es, según los ecologistas, eso sí, sin datos, más de lo que consumirían los 7.000 habitantes de Trebujena. Pero es que si la cifra ya no es nada desdeñable, dada las circunstancias que tenemos con la sequía, lo es más cuando sabemos, según la EMET, que Trebujena es el municipio de Cádiz con menos precipitaciones en todo el año. Y la pregunta es evidente, ¿de dónde va a salir el agua? Es la misma pregunta que con la legalización de algunos regadíos de Doñana. ¿Cuál es el plan? ¿Qué dicen? Bueno, la Junta en ese informe aprobatorio que ha emitido lo que dice es que hay recursos hídricos suficientes como para abastecer este agua. Aporta unos datos que demuestran, según la Junta, que Trebujena tiene excedente de agua del agua asignada de aquí a 2027. De ahí podría suministrarse. Además, ese campo de golf podría regarse con embalses de la provincia de Cádiz y dicen los promotores que la mayoría de ese agua se utilizaría no tanto para agua potable, sino para regadío. Así que podría suministrarse tanto del agua de lluvia, poca, por lo menos estos meses, como de agua reutilizada con una depuradora, por cierto, que todavía ni se ha construido. Bueno, ya veremos. Más problemas de este superproyecto, insistimos, de más de 300 viviendas de lujo. El principal problema está en el enclave, porque vamos a ver dónde se sitúa. Está en la parte superior izquierda, a ver si podemos verlo, al lado frontal Doñana, el parque natural, en el medio el río Guadalquivir, este enclave pegado al río, lo hemos contado con Doñana, hay muchas aves migratorias, en concreto 500, que suelen anidar en esa zona, así que los ecologistas dicen que el daño es doble, no solo por la sequía, sino un daño medioambiental tremendo. El proyecto no es nuevo, lleva más de dos décadas en el aire, y Juanma Moreno siempre recuerda, con razón, que el primer impulsor fue un alcalde de Izquierda Unida. Sí, en eso tiene razón. Lleva 20 años paralizado desde que en 2003 el alcalde de Trebujena, de Izquierda Unida, firmara ese proyecto con un empresario belga, solicita el aval de la Junta, entonces, en 2011, gobernada por el PSOE, por José Antonio Griñán, que da el visto bueno, vuelve a meterse en el cajón, y lo vuelve a resucitar otro alcalde, también de Izquierda Unida, esta vez en 2019. Solicita de nuevo el albal de la Junta, ahora gobernada por el PP. ¿Qué dice Juanma Moreno? Que han solicitado hasta en tres ocasiones el visto bueno de la Confederación, que depende del Ministerio, no han recibido respuesta, y por eso han emitido ahora ese informe aprobatorio. Y estamos en 2023, y resulta que el alcalde de Trebujena vuelve a ser de Izquierda Unida, pero ya no está a favor del proyecto. Está en contra del proyecto que resucitó su antecesor también de Izquierda Unida. ¿Qué argumentos tiene? Dice que la realidad económica de Trebujena desde hace 20 años es otra, también la realidad climática, en esto desde luego no se equivoca, así que, ¿qué pretende? Ojo, que ese informe sea negativo para paralizar el proyecto, el informe de la Confederación. Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que está previsto que conozcamos en las próximas horas, pero de lo que sabemos, desde luego, no está para nada a favor de que se construya el proyecto. Y lo demuestran los datos, los mapas públicos del Ministerio para la Transición Ecológica que pueden consultar cualquier ciudadano, por supuesto también las administraciones y, por supuesto, también el gobierno de Juanma Moreno. ¿Qué dicen esos mapas? Lo vemos en esa parte rodeada en fucsia, sería donde se construiría ese macroproyecto, está en esa zona amarilla que indica que ese suelo sigue siendo inundable. Has hablado antes de un empresario belga, claro, estamos hablando sobre todo de la parte pública del proyecto, pero hay una parte privada de empresas. Y en su origen está este empresario belga que se hacía llamar el Belga Loco. Millonario, constructor de otros proyectos turísticos de lujo también en la provincia de Cádiz. En su día firmó con el Ayuntamiento de Trebujena un proyecto, este en concreto, por 5,5 millones de euros. Hasta ahora se han pagado 1,8 millones en licitaciones ese suelo. Se ha hecho urbanizable, ¿qué ha pasado hasta ahora? Él ha fallecido hace dos años, pero este proyecto lo ha retomado otra empresa, la promotora también de origen belga. 2023 pinta muy difícil que esto se construya, pero bueno, habrá que verlo. Gracias, Blanco. Gracias.